Con un país que tiene 230.000 hectáreas de coca sembradas y en las cárceles, un problema de hacinamiento del 25%, sí que vale la pena hoy hablar con el ministro de Justicia. Caminen con nosotros y le preguntamos por este y otros temas todavía más polémicos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Bien o no, ¿cómo ha habido? ¿Cómo estás? Bueno, señor ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué más de nuevo? Muy bien, señor. ¿Cómo vamos? Oiga, pocos o ningún ministro aceptan una entrevista dentro de una cárcel. Yo le agradezco por eso. Además, porque ustedes son los responsables de administrar todas las cárceles del país. Pues así es, pero este es el lugar, digamos, al que dedicamos buena parte de nuestras actividades. Así que, de alguna manera, es el lugar de trabajo. Camine, vamos recorriendo. Tenemos muchas preguntas por hacerle, ministro. Y mire, además estamos en la cárcel del Buen Pastor, aquí en la ciudad de Bogotá, una cárcel de mujeres. Y ustedes recientemente produjeron o expidieron un decreto que tiene que ver con la posible salida de mujeres de las cárceles del país. Si ustedes no explican bien la cosa, para muchos televidentes esto queda como en no hay suficiente gente delinquiendo en las cárceles y ustedes quieren encima que salgan más. Mire, es una ley que aprobó el Congreso durante el cuatrino anterior. El presidente Petro la sancionó. Y esa ley establece que mujeres que hayan cometido delitos por su condición de pobreza, mujeres que cometieron delitos en marginalidad y que sean madres cabeza de familia, pueden pagar la pena no aquí dentro de la cárcel, sino mediante labores comunitarias o labores de utilidad pública. Mucha gente dirá, bueno, sí, son mujeres, son madres cabeza de hogar, necesitan esos niños a sus mamás y cerca de ellos, pero también cometieron delitos. ¿Qué garantía tiene la sociedad de que no van a salir masivamente y que, le repito, no van a volver a las malas andanzas? Pues mire, primero, esto es caso por caso. Los jueces mirarán, los jueces de ejecución de penas, si una mujer que considera que cumple los requisitos realmente puede acceder a ese beneficio y la consideración del juez tiene discrecionalidad propia del juez. Camino y directora nos siguen mostrando cómo está la cárcel del buen pastor, porque hay que decir que esta cárcel y algunas otras pocas funcionan relativamente bien. Pero, ministro, digámonos la verdad, la mayoría de centros penitenciarios están hacinados, son lugares indignos, se siguen cometiendo delitos dentro de esas cárceles. Dígame honestamente, ¿esto sí tiene solución, ministro, por lo que usted ha visto en el último año de gestión? Tiene solución combinando una cantidad de mecanismos que implican desde aprobación de leyes, actuaciones administrativas, asignación más eficiente de presupuesto. En fin, poco a poco, combinando cositas sin que haya ninguna solución mágica, podemos ir resolucionando algunas. Y mantener a una persona privada de la libertad vale entre dos y medio y tres millones de pesos al mes. ¿Para qué sigan delinquiendo desde acá? Es que eso es lo que da piedra. Ministro, y es que le voy a hablar del tema de las extorsiones, por ejemplo, en las cárceles del país. Eso es muy complicado. ¿Se siguen coordinando extorsiones? Estamos, como sabemos, en qué cárceles y qué personas los estamos cambiando, los estamos trasladando semana por semana, los estamos trasladando de cárcel para que no puedan establecer esas redes de corrupción que les permiten acceder a teléfonos celulares. Y, por otra parte, estamos adelantando un convenio con una empresa que, al parecer, por lo que tenemos hasta ahora visto, es la única en el mundo que ofrece unos programas de software en los cuales necesitamos la colaboración de los operadores de telefonía y que son muchísimo más eficientes, son totalmente eficientes para bloquear la señal de celular en las cárceles. Ministro, sigamos con temas que tienen que ver con su ramo. Usted acaba de llegar de Estados Unidos y le quiero preguntar por la extradición, porque mucha gente pensaría que en este gobierno de Gustavo Petro las extradiciones se detuvieron. ¿Eso es así o no? No, han seguido el ritmo absolutamente normal. Hasta el día de hoy, desde que yo me posesioné como ministro, hemos firmado 201 extradiciones, pero más que el número de 201, creo que el dato es el siguiente, las hemos conseguido todas. ¿Recuerda alguna reciente que le diga algo a los colombianos de esas extradiciones? Pues, mire, este lunes... Pues, para poder creer, le digo yo. Este lunes, justo antes de subirme al avión que me llevó a Washington, firmé ya la extradición definitiva de Omar Ambuila, ese funcionario de la DIAN de Buenaventura. ¿Cómo no? Los de los Lamborghinis y las cosas y los excesos. Exacto. Se va para Estados Unidos. Se va para Estados Unidos, ya simplemente está pendiente el operativo del vuelo, del avión, ya está todo jurídicamente listo y ya lo firmé. Y, pues sí, lavado de activos por más de un millón de dólares. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Ministro, cambio de tercio. 230 mil hectáreas de cojas sembradas en el país, eso dice la ONU. Con una cifra como esa, uno diría, no se pueden tomar pañitos de agua tibia, se necesitan medidas drásticas. Esto no es charlando, esto no es simplemente con buenas intenciones. ¿Qué está haciendo o qué va a hacer el gobierno frente a esa realidad? Le preocupa, me imagino. 230 mil hectáreas, sí. Pero en el año 21 había habido un incremento del 43%. Y en el año 22 lo hubo del 13%. Entonces... O sea, como que dice, ¿esto no es culpa de Petro, sino de Duque? No, no, no. No, 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 no. Esto es una cosa de la sociedad colombiana. Pero, bueno, si usted lo quiere, también lo podemos decir. Sin embargo, más bien lo que yo quería decir es que se comienza a aplanar la curva. Es decir, hay un incremento, pero sí hay un cambio de tendencia. Pero además de eso, el incremento de hectáreas de coca, el 77% fue en el Putumayo. O sea, no es un incremento generalizado en el país. Incluso hay zonas en las que disminuyó. En el Catatumbo disminuyó levemente. Y en el Putumayo, no es en todo el Putumayo, es de la línea de frontera con Ecuador, 10 kilómetros hacia adentro. La estrategia tiene que ser distinta. La estrategia tiene que ir a ofrecerle a los campesinos que cultivan hoja de coca proyectos económicos reales. Y para eso, lo primero, y es lo que estamos haciendo, es llevarles seguridad. Y en el Cañón de Micay, ahí nos la estamos jugando. El Cañón de Micay en Argelia, Cauca, es un sitio donde está todo lo malo. O sea, ahí hay estructuras criminales que se están enfrentando. Ahí hay coca por montones. Ahí hay campesinos intimidados que han seguido sembrando hoja de coca porque esas fuerzas irregulares los tienen amedrentados. En estos momentos, desde hace una semana, está actuando allí nuestro ejército, nuestra policía, para liberar a esa población de ese yugo de las bandas criminales. Y una vez que eso ocurra, que eso termine esa operación militar, cosa que debe ocurrir en unos 10, 15 días, llega el resto del Estado. Mire, hasta ahí la zanahoria. Y usted ha hablado de las condiciones de seguridad con las que hay que llegar al territorio. Pero la verdad es que muchos colombianos en este gobierno ven embolatado lo del garrote. Es decir, el castigo, las señales claras frente a los que delinquen. Es más, muchos que nos están viendo dicen, este gobierno solo se la pasa consintiendo a los malos. Cuando no los nombra gestores de paz, se inventa decretos para tratar de sacarlos de la cárcel o está permanentemente buscando unos mecanismos de negociación con gente que lo está haciendo todo mal. ¿Están consintiendo mucho a los malos? No, para nada. Mire, la meta de incautación de cocaína de este año es la más ambiciosa de la historia de Colombia. 830 toneladas de coca aspiramos a incautar hasta el 31 de diciembre. Y ahí vamos. No hemos llegado todavía a la meta, pero ahí vamos. La policía y los militares están incautando más cocaína que siempre. Se han ya destruido este año más laboratorios tanto de cocaína como de pasta base que en toda la historia de Colombia, que en todos los años. Es el año récord, es lo que quiero decir, en destrucción de laboratorios de cocaína. Entonces, sí estamos siendo efectivos. Bien. Ministro, para cerrar este tema de drogas, una buena amiga suya y mía, que es la gran periodista Yolanda Ruiz, escribía estos días una columna y mencionaba un dato que me pareció impresionante. 76 billones de pesos, alrededor de eso, se ha gastado el Estado colombiano en los últimos 10 años en la lucha contra el narcotráfico. Y para algunos no ha habido los resultados que uno quisiera porque seguimos inundados, por ejemplo, de coca. Ministro, dígame una cosa. Néstor Osuna hubiera sido partidario de un proceso de legalización y regulación de las drogas desde hace rato. Yo creo que poco a poco se va a ir abriendo paso una regulación de las drogas parecida a la que existe con el alcohol. Y eso es deseable. ¿Eso sería bueno? Yo creo que eso es deseable. Mire, eso es prevenir daños. Que la gente que consuma drogas tenga plena información sobre qué es lo que está consumiendo, cuáles son los efectos, cuáles son las características de lo que se consume. Que la gente que tiene consumo problemático, o sea, adictos, puedan tener atención de salud para esa adicción. Que se sepa a quién se le vende, a quién no se le vende. Que a cambio de gastar toda esa plata se cobren impuestos. Yo sé que esa idea la comparten muchos expertos. Lo mismo que me está diciendo usted. Pero a esta hora, padres de familia que lo están viendo deben estar diciendo, pues, pucha, en manos de qué ministro de justicia estamos. ¿Usted qué le dice a esos padres de familia que dicen, no, es que el señor lo que quiere es que todo se regule y que entonces podamos comprar legalmente la droga en cualquier esquina? ¿Y mis hijos qué? Eso lo pueden estar sintiendo y diciendo muchos. Le podría decir un dato. En los últimos 10 años, nosotros tenemos los datos de cuántas personas en Colombia han muerto por consumo de sustancias psicoactivas. Alrededor de 27 mil personas. 24 mil de ellos por alcohol. Y el alcohol es legal. Y unas 3 mil por cocaína. Bien. Entonces, decirles, si tienen una gran preocupación, lo compense por el alcohol. El alcohol es más nocivo, incluso el tabaco es más nocivo que la marihuana. Es preferible, sin embargo, que sea legal. Que si el jovencito se va a emborrachar, tome un alcohol que no lo vaya a dejar ciego, que no sea ilegal, que sepa que se está tomando una cerveza o un aguardiente, que va a pasar una borrachera, que de eso no se va a morir, y que sepamos cómo actuar. Y que si ya está tomando mucho, sepamos cómo tratar un problema de alcoholismo. Y no llevarlo, además, al terreno de la ilegalidad, en el que no... Es como un hoyo negro, en el que no sabemos qué va a pasar y cómo tratarlo. Eso le diría a ese padre de familia. Ministro, vamos llegando al final de esta entrevista y quisiera hacerle un par de preguntas adicionales. Una tiene que ver con la tira que usted le tiene a la Procuraduría General de la Nación. ¿La quiere acabar? ¿Quiere acabar la Procuraduría? No. Pero hay varios asuntos que me llaman a reflexionar, ya que me lo pregunta justo en este lugar. Mire, la Procuraduría era una institución importantísima en la estructura constitucional del siglo XX. En la que no había Fiscalía General de la Nación, no había Defensoría del Pueblo, no había defensores públicos, no había sistema penal acusatorio, en fin. Y las instituciones comenzaron a cambiar, a cambiar, y la Procuraduría se fue quedando igual. Hoy sobra, mejor dicho. Usted es el que lo está diciendo, yo no. Se lo pregunto. O sea, la palabra sobra no la voy a utilizar, sino que le hace unas reformas. Uno para suprimir si esa función de destitución, suspensión o inhabilitación de funcionarios de elección popular, y la otra sí para retirar esas funciones de intervención en los procesos penales, en el sistema penal acusatorio. ¿Qué piensa hoy Néstor Osuna de Francisco Barbosa, el Fiscal General de la Nación? Yo conozco al Fiscal General desde hace mucho tiempo, desde que nos conocimos como profesores universitarios, y yo creo que él tiene una profunda convicción de que está actuando bien por Colombia. Y yo tengo la misma convicción de que yo lo estoy haciendo así. Y que esos desacuerdos forman parte de la vida democrática. Entonces, digamos que es cierto que tenemos tonos distintos, talantes diferentes, pero le aseguro que ambos estamos de acuerdo en querer que nuestro país funcione mucho mejor, que la justicia funcione mucho mejor, y que, por lo tanto, las descalificaciones personales ahí no tienen sentido, que son simplemente visiones distintas de cómo puede funcionar el Estado. ¿Se le va la mano a veces al fiscal en ciertas cosas? No lo sé. Pues, ministro, lo dejo seguir con su trabajo, aunque es mucho. Usted es más optimista que yo sobre el tema de que las cárceles y el problema carcelario se va a resolver en Colombia, porque le toca, me imagino. Pero, mire, ahí hay una labor bien grande, y ahí se lo pedían varias de las personas que están aquí en esta cárcel y en otras que no tienen condiciones tan dignas como esta siquiera. Así que, ministro, sigan su labor. Bueno, muchas gracias y buen día para toda la audiencia. Gracias, ministro. Felicidades. Nos vemos.